Bueno, por aquí ya nos vinimos todas veces, pero por si acaso, porquita la ropa que afuera se nos va a recordar. ¿Cómo nos llamamos Gorka? ¡Bajo presión! ¡Sigan los 10! Hay momentos en la vida que golpean la traición, y en casos que no permanece el básico, puede resultar la violación, contra esas circunciones que detecan bajo presión. ¡Sigan los 10! Es lo último en vez de Tanto, hay que cruzar fuerte Y no mirar atrás Caminar atrás Luchar bajo el río con los cojones y adelante Y no mirar atrás Caminar atrás Luchar bajo el río con los ovarios y adelante ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Es tu lucha! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Y no mirar atrás Caminar atrás Luchar bajo el río con los cojones y adelante ¡Ve, ve! Y no mirar atrás Gracias por ver el video.